¿Cómo estás? Vamos a dar inicio con nuestro programa. Conocimiento a lo oficial, José Rubén Echeverría Garibay. Por haber colocado el nombre de la Policía Municipal de Tijuana a nivel mundial. Felicidades, José Rubén. «¡Conocimiento a lo oficial! ¡Conocimiento a lo oficial! ¡Conocimiento a lo oficial de la Policía Municipal de Tijuana! ¡Conocimiento a lo oficial! ¡Conocimiento a lo oficial! Es muy cierto que dijo la directora, cada policía sale de su casa sabiendo si volverá o no volverá. Me queda muy grabado porque un día antes en la noche yo ya miraba a mi hermano, no sabiendo que iba a ser la última vez que lo iba a mirar, ni la última vez que lo miré, fue en un atabón. Oficial Gustavo Cervantes Rangel. ¡Presente, señor! Oficial Gustavo Cervantes Rangel. ¡Presente, señor! Muchas gracias. Primero quiero agradecer la presencia de la Mesa de Honor, y la Mesa de Honor está en cada una de sus mesas. Todas son Mesa de Honor. También quiero reconocer a mis amigos que están en la primera mesa aquí, que nos acompañan, mis amigas regidoras, síndico social, empresarios, amigos todos. Pero aquí, ahora sí que el héroe, el celebrado, es el policía. Hoy, en el Día Internacional del Policía, yo quiero iniciar con algo que me llamó muchísimo la atención. El día de ayer que estábamos en una ceremonia religiosa, y el arzobispo decía, en alusión a un comentario del Papa Francisco, todos los días hay miles de vuelos de aviones, todos los días, que no pasa un solo incidente, pero cuando se cae un avión, o de repente el mismo día, se caen dos, ahora sí que todo el mundo nos damos cuenta que algo pasó. En la ciudad de Tijuana hay 2.100 policías preventivos, más de 1.500 comerciales, y lo que antes era la auxiliar, 3.600 elementos. La mayoría de ellos son gente de bien, que arriesgan su pellejo, y como decía el video, y como decían las letras, en muchas ocasiones, no les toca ver la primera vez que su hijo o su hija camina, la primera vez que su hijo o su hija dice papá o mamá, el cumpleaños de su hijo o de su hija, el día de la madre, el día del niño, la primera comunión, el festejo en la escuela de su hijo, o estar presente en Navidad, en Ano Nuevo, en los cumpleaños. A veces se nos olvida que el policía es un ser humano de carne y hueso, que tiene corazón, que sufre, que se preocupa, que llora, pero eso sí, somos muy buenos para criticarlo. Cuando me toca el alcoholímetro, se me pasó las copitas, y este hijo o esta hija de la fregada, me va a molar. O cuando me paso un alto, o voy a exceso de velocidad, o voy jugando carreritas, y me para, a este me quiere morder. O cuando salgo de una fiesta, y creo que porque soy muy influyente, o tengo fuero, puedo hacer lo que yo quiera, y ese oficial o esa oficial, osa llamarme la atención, ahora sí, es un hijo o un hija. Yo estoy seguro que la mayoría de los que están aquí es gente de bien, y que realmente tienen la camiseta puesta, porque quieren a su ciudad, quieren a su familia. Por eso cuando alguien denosta a la Policía Municipal de Tijuana, cuando alguien critica a la Policía Municipal de Tijuana, bienvenida cuando esa crítica realmente es por algo de que, algún mal elemento, alguna manzana podrida. Pero cuando se generaliza a que la mejor policía de México, que es Tijuana, no sirve, no tiene preparación, está corrupta, todos los ciudadanos de Tijuana, tenemos que salir y defenderla. Yo quiero decirles que como presidente municipal, me siento muy orgulloso de esta corporación. No sabemos qué va a pasar en el futuro, no sabemos si en realidad va a desaparecer las policías municipales, y la de Tijuana en especial, que sería una lástima, porque es la mejor del país. Pero si eso sucede o no sucede, yo los exhorto y les pido que sigan sacando la casta, que sigan echándole el 100%, que le demuestren a todo mundo que son los mejores, de que están hechos, que ustedes lo hacen de corazón, no por un sueño. Quiero también decirles, que junto con el Cabildo, vamos a hacer el mejor esfuerzo para seguir equipándonos con la mejor tecnología, con mejores patrullas, con mejor armamento y con equipamiento personal, porque me reclamaban que siempre damos la camisa y el pantalón, pero se nos olvidan las botas. Firme compromiso, señor secretario, que este año botas es para todo el personal. Seguiremos también trabajando en la mejoría de nuestros sistemas de comunicaciones, porque sabemos que el matra sirve para dos cosas. Y también, así como vamos a estar premiando a los mejores oficiales, a quien realmente arriesga el pellejo, no vamos a escatimar esfuerzo para correr y meter a la cárcel aquellos malos elementos que contaminan a esta corporación. Yo quisiera también aprovechar para felicitar a mis amigos, mis hermanos bomberos, que gracias a ustedes y gracias a muchos oficiales policíacos que están aquí, salvaron este edificio, Alejandro. Salvaron muchas vidas. Y en estadísticas internacionales de Estados Unidos, de Europa, en que tienen los mejores cuerpos de bomberos, en un incidente como esto, en un incendio alto nivel, y que no haya habido un solo muerto, un solo estresionado, habla de la calidad profesional de los bomberos y los policías de Tijuana. Así es que, muchísimas felicidades. no me queda decirles que este 2015 reine la salud, reine la paz, reine la unidad y que recuerden que hay alguien en casa que los está esperando y que recuerden que aunque la sociedad de Tijuana no todos los días les diga gracias, habemos miles y miles de ciudadanos tijuanenses que sabemos que cuando levantamos el teléfono y marcamos 066 o levantamos la mano cuando vemos una policía, una patrulla, una moto, sabemos que podemos contar con ustedes. Que Dios los bendiga a todos. Muchísimas gracias. Gracias.